¿Qué es el sorteo de la comisión? ¿Qué es el sorteo de la comisión? ¿Cómo va a ser el mecanismo? ¿Qué es el sorteo de la comisión? ¿Cuántas personas inscriptas hay? Estamos alrededor de 1.200, hay que depurar la lista, cada una de las personas ya tiene el número asignado. Y por supuesto se va a hacer con la transparencia estar un escribano público, se van a incorporar cada una de bolillas dentro del bolillero. Los bolilleros son de la lotería de la provincia de Córdoba, así que son todos correspondientes para que no haya ninguna suspicaya en cuanto al sorteo. Así que, bueno, están todas las medidas de seguridad dadas con la presencia de la comisión que está conformada por el Ejecutivo y el Consejo de Representantes. Reitero, con la presencia de un escribano público que da fe de los actos y a su vez se va a acompañar copia del loteo para que quede todo esto dentro del acta correspondiente. Secretario, dentro de los requisitos, ¿se hicieron actualizaciones de aquellas personas que ya se habían inscripto? Este es un registro que hace el 2014 está funcionando a través de la ordenanza. Y bueno, tenía por obligación revalidar los datos el año siguiente, que vence el 31 de diciembre de cada año. Y de esta forma las personas que han ratificado los datos, que han incorporado dentro de tres listados, las que se han incorporado nuevamente también en este listado y las que no han ratificado los datos. Ya ha pasado el año calendario y no lo ratificaron, que han excluido por ordenanza de ese listado.